El paso del tiempo es inevitable, todos sabemos que nuestro cuerpo se va a deteriorar, naturalmente, pero cuando esto ocurre de forma prematura no estamos preparados, vamos a hablar de siempre Alice, soy Marta Leal, bienvenidos a este alucine. Alice Howland es una mujer felizmente casada con tres hijos adultos, es una reconocida profesora de lingüística que comienza a olvidar palabras. Cuando le diagnostican Alzheimer de inicio precoz, la relación con su familia se pone a prueba. Su lucha para mantenerse conectada con la persona que alguna vez fue es desgarradora y conmovedora. Lo más destacado de la película es la actuación de Julianne Moore en el papel protagónico, interpretación que le valió un Oscar en la categoría de actriz en papel principal. También aparece en Alec Baldwin en el papel de su esposo y su hija menor es Kristen Stewart, la protagonista de la saga Crepúsculo. Los directores de la película, Wash Westmoreland y Richard Glatzer, recientemente fallecido. También son los autores del guión, que está basado en la novela homónima de Lisa Genova, neuróloga, científica y escritora de gran éxito. Esta película es un drama humano profundo que toca las fibras de los espectadores. La recomiendo para ver en familia y reflexionar sobre temas importantes. Búscanos en YouTube como Alucine Reseñas de Cine y suscríbete a nuestro canal. Si estás en Facebook, únete a nuestro grupo, dale like y compártelo. Alucine Reseñas de Cine. Esto es Alucine. Alucine Reseñas de Cine,